Llegamos hasta este supermercado que al parecer es un supermercadito común Me vas a acordar a un minimarket en Rosario me vas a acordar esto Pero no, tiene un secreto, vení Caminando por la avenida Paseo de Gracia llegamos a la Casa Batió Que es la que está acá atrás y toda esa multitud que viene a nuestras espaldas Es para entrar Es para entrar, ni más ni menos Esta avenida está llena de locales de las grandes marcas Pero hoy es domingo Hoy es domingo Y lo único que está abierto son los lugares de gastronomía Los locales están obviamente pero cerrados, ahí está Sephora, cerrados Y hablando de locales y gastronomía Por ejemplo, el mercado de la boquería, que es imperdible acá en Barcelona Hoy domingo está cerrado Como que el domingo no es un buen momento para planificar ninguna visita, me parece Claro, es más para relajarse, para hacer alguno de estos museos o cosas que ya están planificadas Pero si ustedes tienen la idea de salir a comprar algo, por ejemplo Por ejemplo, recién mirábamos los Primark, están todos cerrados Claro Hoy domingo, así que es más relax Es más para venir a un paseo cultural más que comercial Por lo pronto nos tocó un día de sol, estuvimos en Europa varios días Y es el primer día que nos toca con tanto sol Así que lo disfrutaremos todo lo que se pueda En la actualidad, el barrio gótico es uno de los principales atractivos turísticos de Barcelona En este barrio, que deja encantado a los turistas Parece que el tiempo se detuvo en la Edad Media Sin embargo, si hubieses visitado Barcelona a principios del siglo XIX Seguramente tu opinión sería distinta En esa época, esta zona estaba llena de edificios en decadencia Las autoridades de la ciudad, conscientes de esta situación Planearon algunas reformas que incluían reconstrucciones y construcciones de otras obras Dando como resultado el hermoso barrio gótico de la actualidad Llegamos a uno de los rincones más visitados del barrio gótico Que es el mural del beso ¿Por qué es tan visitado? Porque cuando lo ves de lejos, es un mural de dos personas dándose un beso Pero cuando te acercás, hay miles de fotografías de diferentes ciudadanos Que colaboraron en este mural En diferentes poses Todos ciudadanos, porque me parece que vi cosas raras Por ejemplo, mirá, mirá ¿No es acá? Este no es un ciudadano, mirá, mirá ¿Cómo no es un ciudadano? Este no es un ciudadano Bueno, habrá puesto un fotomontaje Acá se están dando un beso Pero ahí puede ser, para que está todo quemado, justo salió el sol Ahí está Acá la familia En pleno centro de Barcelona, enfrente a la Basílica Santa María del Mar Encontramos algo muy curioso Un lugar muy curioso ¿Qué es eso que está ahí? Sí, primero ese personaje Que si le suena, se llama Caganer Que es típico de acá De Cataluña Que trae suerte Simboliza suerte Es un señorcito Agricultor Que está como fertilizando la tierra con su popó Que está como haciendo caca, básicamente Está haciendo caca Pero lo curioso es que acá hay personajes En esa posición O sea, tenés a Marilyn Monroe Haciendo caca Y se ve la caquita de abajo No sé si se sacan Está ahí Hay de todo Hay de lo que busques Incluso está Lionel Messi Haciendo caca con la Copa del Mundo En ese momento está Se ve que la lleva todo el tiempo Cuando va a ser caca también Incluso hay de todo Hay hasta de los Simpsons Todo Eduardo Sí, sí, sí Están todos acá Mira Sonic, Mario Bros Luigi Sí Y dice que hay mucha gente que se sintió como alabada Por ser Ahí está mi ídolo Sabina Que tiene su propio muñequito Por haberse reversionado en esta figura Esto está haciendo pichí Esto es como otro nivel 7 euros lo que hacen pichí Es malicia la Copa del Mundo Es malicia Es como perturbador en un punto Sí, sí, un poco perturbador La Pantera Rosa, por decirlo Este es el Puente del Obispo Es un lugar súper escagrameable Que tiene una leyenda muy particular Porque abajo del puente Hay una calavera Y nadie sabe bien por qué construyeron la calavera en este entorno Está apuntando para abajo una espada que era otra vieza Es medio rasga El que lo construyó era un discípulo de Gaudí Construyó esto Este puente que tuvo varias críticas cuando fue construido En fin Dicen hay leyendas alrededor de la calavera Una Dicen que si sacan la calavera Barcelona se derrumba Apá Otra más optimista Dicen que si caminás para atrás Por eso vemos gente caminando a veces para atrás en este lugar Pedís un deseo y se te cumple La calavera no está acá o acá o acá No es una ornamenta de todo esto Está ahí abajo Turbia, te está mirando Claro, claro No sé qué finalidad tiene una calavera ahí Momento de comer en el barrio bótico Y paramos así a donde No sé si comer Una picadita Una llenadita de estómago No, porque yo ya vi que hay otro lugar que venden dulce Acá muy cerquita Y me quiero reservar ¿Qué comes en España? Tapas Tapas, tapas Y con jamón Esta es una tapa de jamón La vea untar en esto 4,50 la cerveza De 7 euros las croquetas En uno de los tantos típicos lugares que hay acá Que venden tapas Otra cosa típica que podés probar para tomar Es la sangría Nosotros en Madrid ya tomamos bastante sangría Es muy agradable el paladar Sí, sí, es muy típica de acá Sí, muy agradable Claramente agradable el paladar La sangría Después los montaditos que hay ya Son como unas tostaditas Que tienen cositas que más o menos salen 3 euros cada uno No es un recorrido gastronómico Hay otras cosas para ver Bueno Pero hay que probar lo típico Para sentir la esencia del país Claro Ese lugar que está ahí es La Colmena Que aparentemente es un lugar muy histórico de acá de Barcelona Y vamos a probar La Encazada Que también es un postre Que tradicionalmente viene con mato adentro Si no me equivoco Claro, o mato Que es como un queso tradicional de las Islas Baleares de Cataluña Yo no me animé tanto Lo pedimos con Así que le mandamos con chocolate ¿Sabés que es como una masa? Claro Si va al horno Parecida a qué, a ver Hojaldre no tiene, no veo hojaldre No No sé a qué A ver, probala vos Raro No es fea, pero es como comer un poquito de... Me refiero que... Como comer masa cruda No sé si cruda, pero... No sé si cruda, pero no tan hecha Claro, una consistencia rara Después seguimos con esto que son florentinas, no sé si son típicas de acá Almendra caramelizada con chocolate Ese sí, ese tiene que andar Y por último pedimos algo que nos explicó cómo se decía y ya no me acuerdo Arizó Arizó Pero se escribía con E primero Se escribía en catalán, entonces no sabemos leerlo, solamente decimos lo que dijo la vendedora Bueno, eso tiene que ser una bomba, para mí eso tiene que... Ojo que tiene licor adentro, tengo miedo que chorree mucho Licor y algo más tenía Una mordida con cuidado Venía con chocolate blanco también Venía de muchos sabores, es verdad Incluso venía cubierta con sucoa, como con chocolate para las tazas Chocolatada No he llegado al licor Te digo Que si anda flojo de dentadura Ah, ¿está va dura? Eh, es potente Y ahí, hay un cartel de Samsung terrible, o sea, mi celular está ahí Está muy mal eso Está ahí abajo dice el Ayuntamiento de Barcelona Como que me arruina la magia Ayuntamiento, pónganse las pilas, ¿qué es eso? Un festejo, un algo lindo Y la propaganda de Samsung ahí No se puede lucrar con todo, gente Es un montón, es un montón La verdad que no está bien, eso no está bien Más allá de eso, como verán, una zona hiperturística Y otro punto, acá en el barrio bótico, la catedral Porque además ha sido con el cartel Podés colgarlo ahí, al cartel Podés colgarlo ahí, podés colgarlo, no sé En esa pared, en esa Me vuelvo loco Están reformando la catedral Entonces, en vez de poner el típico cosito negro O el típico cosito que ya vimos en otras partes de Europa Como que está la catedral de verdad Lo vimos en la puerta de Alcalá No, le clavaron Acá se lucra hasta la última, hasta la última En la puerta de Alcalá estaba cerrada Y había un cartel que simulaba ser la puerta de Alcalá Perturba el cartel de Samsung Sí, sí, perturbador totalmente Mirá que yo Samsung lo vango Pero no es culpa de Samsung esto Que quede claro No, no, igual sí De Samsung también No, capaz que Yo sí soy Samsung No, no, no Capaz que yo lo voy a defender a Samsung Capaz que Samsung compró el espacio publicitario Y no sabía que iba a estar ahí Sí, sí sabía Hay que tener límite en esta vida Llegamos a la Barceloneta Hay un montón de gente hoy domingo Y es como que hace mucho calorcito Como que empezó a subir la temperatura Son los primeros calores Y la gente sale Claro, está atestado de gente El mejor estilo de los que conocen Mar del Plata Hay mucha, mucha gente Cada uno en la suya Está todo bien Hay gente haciendo deporte Hay gente disfrutando del sol Tomando un pato Hay gente como uno Que no vino para la playa Pero bueno, vino acá a conocerlo Hay gente que hace esculturas Cada uno en la suya Hay mucho viento Hay mucho viento Es una playa muy, muy grande Muy grande No la alcanzamos a mostrar toda No podemos volar a Alan acá lamentablemente De hecho hay muchos localcitos para comer También hay locales para visitar Si la querés hacer económica Hay supermercados para comprar cosas Y traerte a la playa La verdad que hay Para todos los gustos Continuamos caminando Hace, no sé, como una hora y media Que estamos caminando al lado del mar Claro, dejamos la playa Seguimos caminando El paseo Nos encontramos con esto Todos veleros En esta zona que estamos yendo A lo que aparentemente es un shopping allá Vimos shopping a lo lejos Y dijimos, bueno, vamos Lo llamativo es que acá No hay baranda O sea, venís con tu niño o tu niña Y si no la cuidás Se te cae el río Al mar Lo que creíamos que era un shopping Efectivamente era un shopping Que se llama Mare Magnum Tiene muchas propuestas gastronómicas Con buenas vistas Así que si están en la zona Vale la pena llegar hasta acá Este es el hotel que elegimos Para pasar nuestros días en Barcelona Hotel América Barcelona Y ese es el baño Que está conectado con la habitación Está buenísimo ese diseño La cama es súper mullidita Y es enorme también Como el televisor que es enorme También allá atrás en el ropero Tenemos caja fuerte Y tenemos heladera Heladera y cafetera también Cafetera, es verdad Acá hay un escritorio para trabajar Escritorio para trabajar Y lo mejor de esta habitación Es la vista Mirá lo que es este ventanal Tenemos un ventanal, claro Que va del techo al piso Es enorme Y yo te puedo saludar por acá Hola Este es el Hotel América Y lo que decimos también A destacar es la ubicación Fíjense que hay todos bares acá En una zona súper concurrida Y está muy cerca de las atracciones Y el desayuno también En el primer nivel La atención también Súper recomendable este hotel Llegamos hasta este supermercado Que al parecer es un supermercado común Me vas a acordar a un minimarket A un minimarket en Rosario Me vas a acordar esto Pero no Tiene un secreto Vení Lejos del supermercadito ese Paní dice que son Lejos del supermercado Estamos en Monk, Barcelona Que es un lugar espectacular Si querés tomar otra voz de autor Buscar algo Mirá Mirá que es esto La verdad que la presentación Es espectacular Esto es una reversión de la piña colada Tiene fruto Tiene helado Tiene miel No sé cuántas cosas tiene Pero espectacular Yo no lo probé Y el mío Yo probé Pedí este Ya lo probé también Está perfecto Trae whisky Tiene chocolate Tiene tabaco Es ahumado Y también Tiene un toque De perné branca Claro Lo pediste por eso Lo pedí porque me hizo acordar Obviamente de Argentina Lo traje como en un cofre Y salió con un vomito Está puro Una presentación espectacular El agua también está muy buena Bueno, sí Llegó la comida Primero pedimos ceviche Mirá lo que es la presentación La presentación impresionante Es como un erizo de mar Claro, parece un erizo de mar Muy bueno ¿Por qué le sentía el olor al ceviche? Olor a pescado tiene No sé Tiene como bolitas Para, me da cosa meterle la uña Está muy tierniz Mirá esto No sé si lo van a ver La cámara es muy difícil Bueno, yo les cuento Si es como bolitas Yo me arriesgo a decir que es caviar Pero no lo sé Vamos a imaginar que es caviar No sé si es caviar Pero está buenísimo Tiene un gusto picantito Lo importante es que esté rico Claro Sí Y por acá tenemos unos tequeños Unos tequeños Que ya probé Ay, mirá Metí toda la remera ahí Unos tequeños que ya probé Y como verán Tiene mucho quesito No sé si se ve en la cámara Pero Sí, sí, eso se ve Mirá, explota el quesito ahí Muy bueno, muy bueno Muy bueno Muy bueno Llegó el segundo plato En realidad no es un plato Sino que es un cerdito Muy simpático De verdad, es un cerdito Mirá lo que es Y tiene tacos de color negro Son de carne Está muy, muy buena La presentación de este lugar Es re instagrammeable Sí, y acá también Tiene como una parrillita asiática Con pincho de pollo Con esto en el medio Que no sé qué es Pero tiene una pinta buenísima Nos encantó la propuesta de este lugar Sí, sí La presentación es linda La atención también Los tequeños volaron A ver, a nuestros seguidores Les vamos a preguntar Que nos respondan acá En los comentarios Los tequeños son venezolanos Colombianos, cubanos A ver Para mí son venezolanos Venezolanos Bueno, vamos a ver Qué dice la audiencia La experiencia y la comida Van de la mano Pasan muchas veces En estos lugares Que son solo para la foto No Esos lugares son ricos Es para venir a picar algo A tomar algo Sería como un lugar de tapas Un poco más exquisito Más Claro Más cool Más cool Más particular Muy bueno Vete a ese lugar Y muy linda la experiencia Entrar en el restaurante Y después sorprenderte No, entrar en el minimarket ¿Qué dices? Entrar en el restaurante Claro, ya estamos Cendiendo cualquiera ¿Quieres entrar a vos? Claro Entrar en el minimarket Entrar en el minimarket Supermercado Te metés acá Como que lo que ves Va más allá de las paredes Pero este Es como que te saca La estructura Tenés que conocer Alguna Aunque sea de sus sobras Momento de cerrar la noche La verdad que comimos Y tomamos muy bien Sí Esto es otro trago O sea, por eso a Eduardo Ya le tiembla la mano Todo Este es un trago Que tiene mucho zumo De diferentes cosas De uva Tiene mermelada de naranja Mermelada de naranja Muy dulce Muy tropical Te va diciendo Si querés dulce Si querés amargo Que querés Y Eduardo La carta está muy bien explicada Se pidió algo que se llama Negroni Un Negroni Un Negroni de acá Que tiene un poco de gin Que tiene un poco de jugo también El adorno de la aceituna Tiene agave Agave no es la plantita esa mexicana Con la que hacen el tequila Claro, claro Ahí está Ah, qué lindo Classic Sobre la parteお ando Agave no es la plantita esa mexicana